4Live Super Detox Adquiere el beneficio de los antioxidantes para el proceso natural de desintoxicación con este producto exclusivo de 4Live, perteneciente a la línea Digest 4Live, un producto de gran apoyo si lo que buscas es un purificador 100% natural. ¿Quieres conocer más de este producto? No te muevas, en el siguiente video explicaremos para qué sirve 4Live Super Detox, cuáles son sus instrucciones de uso y mucho más. Antes de comenzar queremos saludar a todos los distribuidores independientes de 4Live a nivel mundial e invitarlos a compartir esta valiosa información con más personas. Siéntete libre de promocionarte a ti mismo y participar activamente en la sección de comentarios. Somos una plataforma que impulsa tu negocio 4Live a otro nivel. Seamos una fuerza de cambio con 4Live y juntos edifiquemos vidas. Super Detox es una fórmula que combina cardo de leche, trevor rojo, alcachofa y calcio de glutanato para respaldar las funciones saludables del hígado y el proceso de desintoxicación natural. Este producto no solo sirve para la desintoxicación del hígado, sino que también promueve la limpieza de riñones, páncreas y pulmones. Super Detox ha sido formulado para enfocarse en las necesidades únicas del hígado y un método de desintoxicación completamente natural. Como uno de los órganos más esenciales, el hígado ayuda a remover las toxinas de la sangre, así como un sinnúmero de otras funciones, incluyendo la producción de enzimas y bilis que ayudan en la digestión de los alimentos, el almacenamiento de energía que sirve como combustible para los músculos, el mantenimiento de los niveles normales de azúcar en la sangre y la regulación de varias hormonas. Es por eso que es importante mantener el hígado sano, para que estas funciones se desempeñen sin problemas. Cada frasco de 4Life Super Detox contiene 60 cápsulas y se recomienda consumir 2 cápsulas al día. ¿Ya probaste este producto 4Life? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios, nos encantará leerte. ¿Te estás a adquirir el 4Life Super Detox? Acércate a la persona que te compartió este video, deja tus dudas en la sección de comentarios o visita el link en la descripción. Suscríbete al canal y síguenos en nuestras redes sociales para más información sobre estos maravillosos factores de transferencia de 4Life. Los productos transfer factor no son un medicamento, son suplementos alimenticios, y este o cualquier otro producto 4Life no tiene el objetivo de diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad. Gracias. Gracias.